Nosotros aquí en la diócesis de Jujuy trabajamos todo el mes de junio como el mes de la caridad. Por lo tanto, nuestras actividades van a seguir hasta fin de mes. Lo que se había planeado en principio para el sábado 8, que por el tema de las elecciones acá en la provincia no se pudo realizar, lo trasladamos al sábado 15. Por lo tanto, ese día, a partir de las 10 de la mañana, va a estar nuestro stand en la peatonal Belgrano, con todos nuestros voluntarios, con toda la gente que se llega para compartir esta movida callejera. Se va a estar recorriendo el centro de la ciudad con las urnas, con los afiches. Y también va a estar la participación de artistas que siempre nos acompañan para amenizar la mañana y algunos locutores también locales. Por lo tanto, va a ser nuestra jornada, nuestro día central, el sábado 15. Después, también, el sábado 16, dentro del mismo contexto de la colecta anual de caridad, el domingo 16, perdón, se va a realizar una función especial a beneficio en el Cine Alfa. Cabe destacar que después de que se realiza la colecta, no solo en el mes de junio, sino cuando ustedes la finalicen, la den por finalizada, ustedes rinden cuentas de cuánto dinero se recaudó para que la gente no tenga dudas ni susceptibilidad. Exactamente. Se rinden cuentas, a partir del 14 de julio empiezan a rendir las parroquias aquí en la diocesana. Recordemos que esta colecta se divide en tercios. Un tercio queda, de los recaudados, queda en la parroquia. Otro tercio queda en Caritas Diocesana Jujuy y otro tercio va a Caritas Argentina Comisión Nacional. Desde Comisión Nacional se ha establecido el 26 de agosto, que es el Día de la Solidaridad en conmemoración a la Madre Teresa de Calcuta. Ese día se rinde cuentas a nivel nacional, tanto Caritas Argentina como nosotros también acá en la diocesana.